Lo que puede ocurrir desde las 9 de la noche en el Nuevo Castalia va a ser un poco el futuro de este Algecirasco de fútbol y del Castellón, porque el Castellón si gana se mete en la pelea, si pierde prácticamente pierde el tren de los primeros. O sea que muy importante lo que vaya a pasar en un partido en el que Iván Ania, ayer nos hablaba en rueda de prensa, el equipo ha viajado esta mañana, ha tenido un largo trayecto de 8 horas para jugar como digo a las 21 horas. Nos hablaba Iván Ania de cuáles son los problemas, como siempre banda derecha, no estarán ni Almenara ni Turrillo que como bien sabemos están sancionados y lo que sí decía Iván Ania es que espera tener al resto en perfectas condiciones, pero nos citaba a los que no iban a estar. Tenemos tres sacos, tenemos Fern y Pelayo que ya son de larga duración y Robles que todavía ya ha participado con el grupo y todavía no vamos a arriesgar. Podríamos arriesgar pero creo que no merece la pena el que por una semana se pueda perder, recaiga y se pueda perder el resto de la competición, o sea que en principio esas son las bajas que tenemos. Ahí es siempre donde tenemos el mayor problema a lo largo de la temporada, en el lateral derecho que tenemos que reconvertir a jugadores, pero bueno, estoy contento con el rendimiento que cuando juega Dua, los días que jugó Víctor también estoy contento y lo que tenemos es que ser un equipo sólido, un equipo compacto y que no conceda nada al rival, porque ya te digo que estos partidos de tanta tensión y con tanto en juego se deciden al final por detalles y quien sea capaz de minimizar las variables que puede haber en los partidos y las ponga de su lado es el que al final se va a llevar los puntos.